El enfoque y los instrumentos de la iniciativa HAN y HAN han contribuido a fortalecer las principales políticas y estrategias públicas. Actualmente, la iniciativa está incorporada en el sistema de inversión pública, centrada en dos prioridades presidenciales, la Política Nacional de Riego 2024-2028 y el apoyo a la Secretaría de Planificación de la Presidencia, CEGEPLAN, en el diseño del programa Avenidas para el Buen Vivir. La Política Nacional de Riego fue presentada por la Vicepresidencia de República y el Ministerio de Agricultura en abril 2024. Tiene como objetivo ampliar la cobertura de riego en 45.000 hectáreas en zonas con déficit hídrico. La inversión en infraestructura de riego prioriza la atención al Corredor Seco Ampliado y algunos municipios del Departamento del Petén, buscando incrementar la productividad, generar mayores ingresos familiares y contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria. Incorporar el riego en la producción de hortalizas y frutas constituye un factor de apoyo a la producción notablemente. En apoyo a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, Hanninghan ha permitido identificar 2.965 proyectos de caminos rurales, 147 de electrificación rural, 37 de manejo sostenible de recursos naturales y 23 de desarrollo agropecuario. Esta iniciativa es una herramienta que permite priorizar las inversiones públicas dentro de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el periodo 2024-2028. ¿Pero qué esperamos alcanzar? La inversión en cadenas de valor de cacao, café y cardamomo busca beneficiar a 17.500 hogares rurales, alcanzando un total de 91.000 beneficios indirectos, de los cuales 39.000 serían mujeres y 23.400 jóvenes. En conclusión, Hanninghan es una iniciativa que permite a Guatemala lograr la transformación de los sistemas agroalimentarios, fomentando el desarrollo sostenible con un enfoque inclusivo, mejorando la vida de nuestras comunidades rurales.